¿En qué momento tú puedes analizarme hoy que tú rompes tu mente a, no sé cómo llamarlo, tú te rompes a desenfocar y a deteriorarte tu salud mental antes de la muerte de Nandito? Sí. ¿Tu salud mental se venía deteriorando? Sí, antes. ¿Por lo que te acabo de decir de lo que te estaba pasando en tu carrera o por otras situaciones que nunca? Hombre, no tanto eso, mano. Tuvo mucho que ver con la falta de calzo. Tuvo mucho que ver con la falta de calzo y tuvo mucho que ver, papi, con cosas que yo me estaba metiendo en ese momento. ¿Qué me estabas metiendo? Este, bueno. Un momento, unos días que estuve metiéndome Rola. Fue como dos días corridos, ¿me entiendes? Que eso fue lo que me... Ya me entiendes. Estaba ya sin descansar y toda la vuelta y cuando... ¿Rola? Sí. ¿Qué se siente metiéndome Rola? Rola es como un... Se siente bien happy, eufórico y no la usé ni para janguear ni nada. Estabamos en el estudio. Estabamos en el estudio. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo me había metido una y no me pasó nada. En el RD por allá. Con un par de gente, con otro artista. No voy a enseñar el nombre ahora, pero... Y la pasé bien. Normal. Pero siempre le tenía respeto a todas esas drogas. Lo que es... Yo llegué hasta ahí. Lo que es hongo. Lo que es ácido. Lo que son drogas así que te ponen la mente a pensar en pajaritos preñados. Yo siempre he tenido mucho respeto por eso. Mucho, mucho respeto. Y la Rola no me la he vuelto a meter desde que me pasó eso. Porque ya sé que no la puedo hacer. Pero la falta de descanso, mano. La ansiedad. El estrés. La presión que yo sentía. Sentía que todo se me estaba dando de cantazos. Este... Yo estaba hablando con Farruko para escribirle un disco y todo. Farruko me ha dicho que sí. ¿Me entiende? Para meterle toda la vuelta. Estaba sonando cuando bebo. Con Jay Wheeler. Estaba rompiendo. Ese mismo día que estaba hablando con Farru, hice el tema con Lugar, que fue el que salió ahora, que es el que está rompiendo. Y estaban pasando todas esas cosas. Y estaba tan envuelto trabajando y trabajando y trabajando, papi, que dormía. Dormía tres. Tres, cuatro días sin dormir. Uno se desenfoca. Cualquiera se vuelve loco. Cualquiera se vuelve loco. Full. Cualquiera se vuelve loco. Y en ese momento, papi, le falta respeto a mucha gente. A mucha gente. A mucha gente. Así de alcalete como estaba en las redes. Yo por algunos días, papi, le decía estupideces, cabrón. A un par de gente, bar de artistas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Casper. Casper fue uno de ellos. ¿Le mandaste fuego a Casper cuando estaba...? Por una loquera. Por algo que yo pensaba que estaba pasando y en realidad no estaba pasando nada. O sea, que empezaste a ver monstruos donde no los había. Empezaron a hablar mierda. A decirme cosas en el oído. Empezaba el monstruo en todos lados. ¿Pero gente o voces que te escuchaban? Yo me empecé a pasar con gente que no querían nada bueno para mí, baby. Nada bueno para mí. Se me pegaban porque... Así como los que se juntan con el Maire cuando está bien loco en la calle de nuevo. Exactamente. Igualito. Exactamente. Y te empezaron a decir cosas de qué, de Casper. Papi, de todo. No de él nada más. ¿Me entiendes? Empezaron a meter como que cizaña en la cabeza. Mira, esto, otro, esto. No te dejo al de este. Que te está cogiendo pendejo. No te dejo al del otro. Que este está contigo por esto, por los otros. ¿Me entiendes? Lo que fue Casper. ¿Qué le escribiste a Casper en el tiempo? Claro, era algo personal. No era algo personal. Le mandé fuego. Sí, le mandé. Por algo, como te digo, por algo que yo pensaba que estaba pasando. Relax. Y no, no estaba pasando nada. Anterior a eso yo había tenido problemas con Mora también. Con Mora, este... Lo que pasó con Mora fue que él había hablado en una entrevista del tema de Pensaba. Que yo había colaborado en ese tema. De hecho, yo estaba montado en ese tema. Que fue el primero que él soltó antes de... El primero que se le metió, como quien dice... Sale Eladio. Que fue con otro. Que te voy a decir ahora. Eladio. Bray. Joyce y Mora. Se la pensaba. Y yo salía también. Juro ese tema. Sí. Pues yo... Lo ayudo a montar en Tricoro, como quien dice. Junto en el estudio. En Tricoro. Y yo salía. Pero cuando me enviaron la canción, a mí no me gustaba cuando... Como yo me escuchaba. Y yo... Y yo... Estaba a punto de sacarlo. Y yo... ¿Sabes qué? Me la has sacado tú. Y me bajé del tema. Él hace una entrevista y habla del tema. Y la entrevista que yo veo, él no me menciona. Y yo... Me molesté. Y subí un video. Diciendo como... Papi. Que si si lo otro. Que si dale el crédito a la gente. Tan, tan, tan. A mí no me molesta esto. Dale el crédito a la gente. Y él me mandó por DM. Y dije, papi. Que si estás... Estás como que... Maniformado. Estás al galete. Que si si lo otro. Yo sí te he mencionado. En otras entrevistas. Lo que pasa es que yo no he visto esas entrevistas. Yo vi esas. Partiste de... Ajá. Y él me dijo eso, papi. Que si deja eso, papi. Que si tú tienes un montón de talento. Puntas a romper esto, lo otro. Y ahora, papi. Después que yo... O sea, que con tu y que le mandaste el fuego. Él te bajó en buena. Sí. Mora. Sí, Mora. Mora es bien. De verdad, Mora es bien. Mora es bien. De verdad que eso... Eso que pasó con él. También fue una estupidez. Y en verdad... No tenía por qué pasar. Este... Además de lo de Mora. Con Eladio. Eladio fue bien viejo. Eladio fue mucho antes, mucho antes, mucho antes. Yo estaba teniendo una situación con un productor. Que el productor me había mandado caliente. Y Eladio comentó. Como una escalavera. Como si yo lo mataste. Y pues, papi. A mí me supo mierda eso. Me supo mierda eso, papi. Y yo me lo empezaba a vacilar, papi. Yo era un comediante. Para ese entonces, cuando estaba saliendo de baile y toda esa cosa. Yo era un comediante. Yo era un que hacer cantante. Sí, sí, lo otro, papi. Y empezó a vacilar. Y empezó a joder. Y se puso seria la cosa. Pues ya vamos. Y me dijo, papi. Se joder con mi habichuela. Esto, lo otro, papi. Y también veo ahora... Y fue una estupidez también. ¿Entiendes? Fue una super estupidez. Porque estaba bien. A lo mejor él era más pana del otro brother. ¿Entiendes? Y comentó. Y quiso hacerle el comentario. Y yo me molesté. Pero en verdad, ahora que yo me pongo a ver las cosas desde otro punto de vista. De verdad que nada de eso tuvo que haber pasado. Les pido disculpas, claro que sí. Yo lo había hecho. Un video que había subido. Pero les pido disculpas aquí de guau.